¡Aplausos! ¡Aplausos! Tierra gloriosa de mi caray, tierra bendita de profundo y pasión, apaya y cada flor a tus pies suspira un corazón. ¡Ay, de mí, pena mortal! ¿Por qué me alaba España a mí? Que me arrancan de mis rosas Y a los días volver a ser La luz de aquel rayito de sol Esa mujer por voluntad de Dios ¡Ay, madre mía! ¡Ay, quién pudiera ser Luz del día y al rayar la amanecía Sobre España renace Mis pensamientos han revestido Al firmamento y de besos míos Y sobre España mogotas de rocío Y lo dejó caer en mi corazón España te miró Y el eco llevará mi canción España en un suspiro